Hola chicas y chicas, este video va a ser de la familia tonta, pero con un invitado especial, será Melon Vídeos, para los que no lo conozcan, es alguien que hace videos de Melon Prygon, y si, vayan a verlo y suscríbanse, si, estaré acá, si, si, lo se, lo se, no pedí ningún material prestado para Melon Vídeos, pero yo solo quiero hacer un homenaje a el, ya que el, siempre ha sido, bueno yo, bueno, el no, el no me ayuda a ser la familia tonta, pero yo la cree, bueno, así que, bueno, sin más relleno, comencemos, oh, oh, es un chocolate, hola, soy Melon Vídeos, ah, está bien, yo soy Timmy de la familia tonta ¿Quién es el Lobo Pink Slardie? Soy Lobo King, por favor no me mates ah, bueno, siquiera mata, me voy a revivir siempre te dije ¿qué? primo ¿por qué pasa? oh, hola Melon Vídeos este psicópata quiso matar a Timmy ¿qué dijiste? soy Lobo King, te puedo eliminar de este mundo y y ¿qué pasa? brother, no sabes con quién te estás metiendo es Lobo King hizo la familia tonta es mejor que porque chocolate no le gusta ninguna de tus opiniones qué bueno, eh qué bueno le dije yo todavía le dije oh, ya llegué chicos oh, mira, ahí están Melon Vídeos oh, tú, chocolate, vete ah, problemas técnicos bueno oh, 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 oh ¿qué duro estoy? el Lobo King te revivió ¿pero qué? ¿quién es ese tío? ya te dije el creador de la familia tonta oh, sí ya me acuerdo oh, hola Melon Vídeos oh hola, soy Lobo King eh, no la está bien ok soy un youtuber muy famoso hermano así que no quiero ocasionar problemas bueno, yo me voy adiós adiós, Lobo King ok como he visto yo caigo bien en el desgraciado por que cosita sea pero de acá esta es una ciudad peligrosa y además te puedes secuestrar en unos segundos las personas famosas dirán pueden hacer que te desaparezcan en un segundo así como ah, ¿quieres ver? bueno solo cerremos unos ojos primo está bien ok, abrimos los ojos WTF ¿se desapareció o qué? ok parece que Melon Vídeos dejó su gorra digo yo que hay que buscarlo, ¿verdad? yo digo que sí bueno, me llevaré su sombrero la luz a la última y última vez ahora te parece Melon Vídeos pero bueno es hora de la búsqueda sí es hora de la búsqueda ok ok yo ya voy yo igual mira encontramos algo a ver quiero ver así que tú tú eres Melon Vídeos me ayuda me ayuda me ayuda me ayuda nadie se puede escuchar tonto mejor quitarme todas tus joyas y tu dinero no quiere ser hecho pedazos mi pata ya me aburrí un poco con este juego a Falls a a a a a a a a a Oye hermano, eres un borracho No te duermas La perra se empezó esto No quiero iniciar esto Ok, traes la arma secreta Que arma secreta? Porque yo traje la mía Ay, esas escopetas del antiguo oeste Primo, esto no va a servir Ah, si Yo tengo una mejor que esas cosas Ah, está bien ¿Qué fue eso? Chicos Ouch Oh, esto viene a mí Ay, quiero más Quiero más Brother, eso es inútil Mira, este es el mundo de Soy Logo King Puede pasar lo que quiera No 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 Así que Ay Ay, rayo, eso es difícil No te ocupas, Melonvideos Ay 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 Ay, qué ridículo Podías hacer esto A ver tú ¿Quién te atrepas a llevarme? Un puño a puño A ver quién gana A ver tú A ver tú Bueno Round One Fight Ay Am No sé lo que pasó Fue fácil, chicos Es verdad, falta el Fight 2 El Round 2, perdón Oye tú, te dije que a mano limpio Para que no revivas Toma, ¿tantas, primo? Sí, ya, ya, no hace falta No, 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 no dispares No, ya, no dispares Hermano, no dispares Ah, está bien Bueno, no sé si le voy a censurar esto No, sí, tengo que censurar Me salvaron Mi sombrero Ayuda Es verdad, ya llegué, chico Wow, ¿qué pasó acá? Este tipo quiso matarme a los villas Ah, rayos, tendré que eliminarlo ¡Caicetas! Rehabil otra vez el tonto Ah, es verdad Eh, mi sombrero, dámelo Ah, me está bien Ya Sí, valió la pena ¡Bien! ¡Pakarot! ¿Está bien ese tipo? Eh, sí, parece que bebió mucho Eh, sí, tal vez sí Bueno Hasta acá termina este video, gente Espero que les haya gustado mucho Y si Melón Vídeo está viendo esto Que me mande saludos Please, 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 please Bueno, como sea Que pongan en el comentario Melón Vídeos Wow, pensé que iba a morir, pero bueno Y bueno, hasta acá termina este video Así que hay más videos como estos Tienen que suscribirte y dejar like Y bueno Hace dos semanas no hago videos ¡Ah! Bueno Y bueno, como saben que me puse brackets Sí, me los puse turquesas Porque ganaron los de turquesas Y como siempre No hay que dejar ninguno vivo ¿Verdad? Así que Pero yo no lo Yo no No la reventaré Uy ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! No, no, no No, yo no quería quemar ¡Qué pasíaco! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pasíaco! ¡Ah! ¡Uh! Voy a guardar esta Vamos a ver si está No 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 No, my Dios No No ¿Pero de si están vivos? No, no No voy a ir Ok Hasta acá termine este video Si les ha gustado Dejenle like Suscríbanse Y comenten Que otras ideas Les gustan Nos vemos en otro video ¡Chau!